... Buenas tardes a todos y a todas Hoy tenemos con nosotros a Jordi Gutiérrez que nos va a hablar de el nuevo año astrológico chino que este año me parece que toca el perro Exactamente, perro de tierra Perro de tierra Hola, buenas tardes Bueno, tenemos algunos nuevos, ¿no? Sí, bueno, tampoco este año tampoco os voy a explicar como Dios creó el cielo y la tierra nos lo saltamos y así ganamos cuatro horas de charla Nos vemos directamente al taoísmo chino Bien, estamos ya en un tris de empezar una nueva etapa ¿Verdad que el 2 de enero vosotros cuando empezáis el nuevo año ¿Os sentís muy diferentes? Más guapos, más desgados Más burdos Con más dinero Sí, ya pasa siempre Alguna vez lo hemos explicado que bueno, llega el 2 de enero y como muchos si el 1 de enero te lo has pasado inconsciente es decir, te has ido a dormir tarde a lo mejor has comido, has bebido el día 1 suele ser muy duro porque te tienes que levantar y a lo mejor tienes que ir a comer con la familia el día 2 ya estás en el trabajo otra vez sin todos esos propósitos que eran pues coger una línea es vuelta, apuntarte al gimnasio comenzar por fin en el curso de encaje de bolillos que te hacía tanta ilusión ordenar el garaje o el trastero así que llega el día 2 y la vida es un asco no es que sea un asco es igual que antes todo aquello que pretendías cambiar no lo has cambiado y esto ocurre invariablemente todos los años y pese a ello nos seguimos tomando las 12 uvas y la copa de cava y nos deseamos un feliz año bueno, pues si esto lo hiciste cuando cambia el año lunar sería mucho más fácil mucho más verdadero y mucho más poderoso como autosugestión porque iríamos acorde con la naturaleza es decir el día 1 de enero es un día absolutamente normal del calendario que no es ni un equinoccio ni un solsticio ni nada que ver con los planetas ni con la energía de la Tierra en cambio el día del cambio de año lunar el día en el que aterriza el nuevo animal del horóscopo chino sí que es un foco energético sí que es un día en el que la alineación de los planetas alrededor de la Tierra y la confluencia de sus campos magnéticos crea una energía diferente y a partir de ahí nos empezamos a sentir diferentes ¿por qué? porque el clima se vuelve diferente no hay más ni más ni menos es decir estas 12 energías que les hemos dado nombres de animales son en el fondo 12 posiciones de los planetas con que todos sus campos magnéticos debido a esa posición crean una serie de carambolas crean una serie de vectores de fuerza que confluyen desde un punto cardinal en concreto y le dan al mundo a nuestro planeta una característica climática es decir estos son climas de invierno el triángulo cerdo-rata-búfalo son tres años consecutivos en los que la naturaleza tiene una energía que procede sobre todo del norte y por lo tanto trae agua y frío esto hace que este tipo de personas sean gente con unas características muy determinadas luego a la siguiente tanda vienen tres años con energía de primavera y así como estos tres están más a gusto en casa y fortaleciendo el hogar aquí estos tres ya crean otro tipo de actitudes fuera de casa son más innovadores y más tergiversadores de lo establecido luego llega la energía de verano llegan tres años con un clima veraniegos el piente caballo y cabra tienen otro tipo de actitud más de exterior y luego vienen los tres del el mono gallo perro que es más de la zona energía que viene del oeste energía que se parece a la del otoño y que ya no tienen esa ese impulso energético que podrían tener por ejemplo los los de tipo fuego aquí los tenemos distribuidos a todos los signos tal y como se reparten consecutivamente en ciclos que que bueno que se pueden medir desde por ejemplo cada día impera un signo cada uno de estos animales funciona desde un día de hecho hay unas tablas un poco no demasiado que sirven para calcular cuál es el signo del día de hoy incluso alguna vez he visto calendarios hechos con esas con esas tablas luego también la energía que circula por los meridianos de acupuntura cada dos horas rige un signo es decir cada dos horas rige un meridiano de hecho la rata es el meridiano de la vesícula biliar el hígado pulmón intestino grueso y así en un ciclo de 24 horas cada uno de los meridianos de acupuntura tiene su energía predominante sobre todas las demás así que si naces a las horas de la rata pues de 9 a 11 de la noche hora solar tu predominio es la vesícula biliar y las personas de tipo rata son personas que saltan a la mínima que tienen una energía muy hepática muy vesiculosa muy de tienen mala leche vamos a ver si no nos oye no hay nada por aquí ya sabéis vuestro signo del horoscope chino todos bueno como hoy no tengo chuleta lo podéis mirar en internet tranquilamente de todas maneras así sin hacer demasiado ruidillo os puedo pasar os la vais pasando si alguno ha nacido antes de 1900 lo siento pero no he hecho casi casi estoy mirando por aquí por lo demás sería que tendríamos que un minuto ya es lo que hay bien pues hay el animal del día el animal de la hora es decir que a los impera la energía de uno de estos animales el animal del mes que son el calendario chino empieza en diciembre pues empezaría en el mes de la carta sería en diciembre enero, febrero hasta noviembre que es el el mes del cerdo es decir ese sería en en astrología china tenemos el signo del año el de nuestro año lunar que cambia entre el 21 de enero y el 21 de febrero o sea que hay que mirarlo a veces hay que mirarlo o en libros o en internet para saber exactamente si naciste antes del 21 de febrero o después de la energía del año anterior o del presente luego tienes un ascendente que es el signo de la hora en que naciste te da otro otro punto más a tu carácter ¿no? luego está el del día de nacimiento y el del mes de nacimiento y entre los cuatro se puede hacer un estudio un poquito más fiable de la persona ya se puede afinar más de todas maneras el signo más marca y el que el que tiene más potencia es el del año es un año lunar los años del horóscopo chino son años de Júpiter en realidad son la vuelta a los doce signos del Zodíaco es un año de Júpiter es decir es el tiempo que tarda Júpiter en dar en dar toda la vuelta al Zodíaco que son once años casi doce que si lo medimos en años lunares pues sale sale clavado aproximadamente así que eh junto con si combinamos los doce signos que representan el año de Júpiter por los cinco elementos que son características añadidas que bueno aquí las hemos estudiado ya unas cuantas veces no vamos a a incidir demasiado en ellos pues agua madera fuego tierra y metal pues los cinco elementos multiplicados por los doce signos nos da sesenta años que son sesenta formas posibles de cualidad del clima es decir son sesenta comportamientos diferentes de nuestro planeta que evidentemente las personas somos como el tiempo es decir en el fondo nos pensamos que tenemos un grandísimo libre albedrío pero si nos levantamos por la mañana y está nublado y está el tiempo feo estamos apesadumbrados y perdemos un poco la verticalidad podemos perder incluso las ganas de trabajar así que a lo mejor te sale el sol a las diez de la mañana y de repente te entra una alegría que decide salir a la calle y hacer cosas estamos todo el día siendo influidos por el clima y sobre todo cuando no te das cuenta claro cuando sale el sol o se muebla eres consciente de que el clima te está influyendo pero hay un montón de factores muy potentes que nos influyen y no no somos capaces de percibirlo así que nos pensamos que que eso es parte de nuestro carácter que yo soy así pues bueno hay una parte de ese yo soy así que es cierta es decir si si has nacido bajo la energía del año de la rata eres una persona que no se puede quedar quieta en casa que tiene que salir continuamente a la calle a proveer a su familia a buscar comida a pelear eres una persona combativa eres una persona a la que a la que no va a vencer nadie es decir vas a luchar hasta la muerte como con la propia rata que te encuentras en el suelo y esto se produce porque has nacido con un clima de mes de diciembre y eso te hace ser una persona combativa y superviviente porque en el mes de diciembre si estás en medio del bosque no hay nada en el mes de diciembre es como esa parte de la película de Bambi donde no hay absolutamente nada que comer el suelo está cubierto por la nieve y los únicos que comen son o los que se han guardado cositas en el árbol para poder consumir o los que o los que pueden ir arrogarle a los otros animales la comida cuando juntamos todas estas características pues por ejemplo tenemos un año de la rata pongamos que el primero sea de agua 12 años después tendremos una rata de madera 12 años después una de fuego a cada vuelta va cambiando de elemento y así va a haber cinco tipos de rata posibles pues desde la más tranquila que sería la de tierra hasta la más combativa que sería la de madera pues esto son pequeñas características y lo que hace es que durante esos 60 años cada uno de esos años tiene un clima diferente siguiendo una secuencia que podríamos decir que el autor de la creación la ha dejado dispuesta para que tanto el planeta como su contenido su contenido biológico avancen y evolucionen no solamente que sobrevivan sino que sean capaces de evolucionar es decir estos circuitos están muy bien pensados y por eso prácticamente con estas dos cosas pues trabajamos la medicina china el feng shui y absolutamente cualquier cosa que quieras estudiar desde el punto de vista taoista bien pues estas energías tienen varios aspectos por ejemplo pues la rata que nos estamos metiendo mucho con ella hoy sí representa la energía que viene del norte la energía más fría de todas también representa el mes de diciembre que sería para los chinos el centro del invierno el mes central del invierno y bueno pues como todo lo que viene desde este punto cardinal o con esta característica nos hace sentir el frío y nos provoca la fuerza de voluntad para reaccionar frente al frío y así sucesivamente pues son como doce cualidades la rata es el que sale a buscar comida porque tiene hambre el búfalo es el que trabaja incansablemente es decir ya la rata digamos es la que busca trabajo el búfalo es el que simplemente lo ejecuta tiene una jornada laboral sabe que la tiene y que no se va a escapar así que los búfalos son personas que que son constantes enérgicas trabajadoras y de hecho si les quitas el trabajo no saben qué hacer necesitan los planos siempre necesitan saber cuáles son sus tareas que realizar porque si no se ponen nerviosos son energías que cada una se produce cuando la otra se ha agotado quiere decir que si la rata estuviera todo el día saliendo a luchar por ahí a los cuatro días habría muerto pues vencida por los enemigos o de puro agotamiento así que como no se puede ir toda la vida con esa energía la siguiente pasa esa energía a búfalo que es el trabajo constante el trabajar tus ocho o tus dieciséis horas diarias y de esta manera ves que todos los días puedes asumir tus tareas cuando la actitud búfalo empieza a convertirse en monótona y aburrida y eres simplemente un tío que va a trabajar esa energía se transforma en el tigre que te destroza el puesto de trabajo te echa la calle el tigre siempre te hace cosas muy gordas muy espectaculares ¿no? tu centro de trabajo explota o se incendia y ya no tienes trabajo y entonces tienes que cambiar crear el tigre destruye todo aquello que ya no funciona todo aquello que merece ser destruido todo lo que se destruye en 2022 es lícito que se destruya se va a destruir porque son cosas que ya están caducas que están podridas que están corruptas no podrías estar toda la vida destruyendo así que después del tigre viene el conejo que es el pacificador es el día es como aquí en España en 1939 cuando se acabó la guerra civil porque ya no era un año como para seguir en guerra no había energía para sostenerla así que simplemente se cayó se acabó por su isola el conejo es muy familiar crea lazos crea familia tiene muchos hijos y los aglutina dentro del hogar cuando las familias se han vuelto demasiado apegadas y entramos en riesgo de consanguinidad que nos nazcan los hijos con un ojo de cada color entonces cada uno empieza a correr en una dirección y llega la energía dragón que nos sirve para abrirnos a un mundo es decir romperlos parámetros de los cuatro puntos y pensar que en el mundo hay mucho más que ver mucho por descubrir y sobre todo que más allá de la tierra está el cielo están valores abstractos valores espirituales en la búsqueda de la belleza entonces el dragón es una energía que las personas nacidas bajo ese auspicio son capaces de dejar por un arranque todo lo que tienen salir de casa y a lo mejor pues dejarse la puerta abierta los fogones se han encendido las ventanas creando corriente del aire y aún así el dragón sale de ahí lo deja todo porque es lícito porque es su naturaleza y porque va a encontrar cosas maravillosas así que los cielos han bendecido al dragón con una tremenda buena suerte que hace pues que la vecina se dé cuenta de que te has dejado la puerta abierta te apagan los fogones te abrigan las plantas y no te pasa absolutamente nada un dragón puede aparcar en triple fila y no le multan en cambio es pobre búfalo que había estado intentando aparcar lo mejor posible pues porque le había pasado un palmo del paso de peatones lo ha multado le dijo a qué suerte que tenéis los dragones porque sirven para eso son personas que tienen esa naturaleza si la energía del dragón fuera eterna aquí no comería ni Dios es decir nadie haría la comida nadie sostendría el mundo así que la serpiente es cuando la energía del dragón baja de los cielos con la sabiduría celestial e intenta crear una recreación del cielo aquí en la tierra la serpiente ama la belleza es un filósofo pero está viviendo aquí así que decide trasladar toda la belleza que tiene en la mente toda la belleza que tiene en su intelecto abstracto y crear cosas agradables en el mundo entonces le gustan las joyas le gusta el buen vestir le gusta el buen comer el buen hablar el buen expresarse y suelen ser perfeccionistas de los demás es decir corrigiendo muy suave y sutilmente o a veces no tan sutilmente a los demás llega un momento que la serpiente se puede volver tan materialista que tiene que pasar a la siguiente energía y el caballo es aquella persona que básicamente le pica el culo y tiene que levantarse de la silla y salir disparado en pos de no se sabe qué así como el dragón sale en pos de la belleza el caballo sale en pos de la justicia entonces le es muy fácil encontrar una injusticia un despota un tirano y juntar a unos cuantos perros por ejemplo y lanzarlos contra él el caballo es el que crea la revolución es energía del sur energía de fuego y energía de verano y tiene bueno tiene una constitución física envidiable tiene energía hasta cuando se la agota se muere o cae enfermo pero hasta entonces lucha gracias a eso eres capaz de levantarte de la tierra sería el opuesto a la rata que por eso no se pueden ver son dos energías absolutamente puestas la rata busca comida y dinero el caballo se le olvida de comer y busca la justicia la libertad la igualdad antes de que el caballo le explote el corazón de tanto de alopar se vuelve doméstico y se convierte en la cabra que es un caballo venido a menos es decir la cabra es el caballo que vuelve al hogar que se hace doméstico y tiene ese puntillo de vez en cuando que se cabrea de vez en cuando ve una injusticia o simplemente se enciende porque sí y monta un pollo pero como ya no tiene la gran energía del caballo enseguida se le pasa porque si mantiene el cabreo durante mucho tiempo cae enfermo la cabra oscila entre ser hogareña y cuidar cuidar el hogar tener un hogar bonito sobre todo agradable agradable visualmente y de vez en cuando que le da un ataque y se tiene que ir al campo pues nada la dejas suelta enseguida vuelve porque no tiene una gran energía antes de la noche ya ha vuelto del campo no pasa la noche fuera entonces sirve para crear energía de hogar el caballo es el guerrero que dejó su hogar abandonado como cuando te vas a las cruzadas y la cabra es cuando vuelves al hogar y lo lo haces sólido tanto a nivel de reparar todos los elementos del hogar como de darle calidez belleza e incluso calor humano es decir crear unión entre las personas cuando la cabra se ha vuelto aburrida y ya se ha quedado demasiado tiempo en casa esto ya le va a ir pidiendo el truquillo ¿no? uno sale de casa y otro vuelve esto va así va el mono y se pone a inventar cosas el mono es un aventurero es un espécimen que se mueve por sus propios miedos es decir lo que tiene en el fondo es mucho miedo y transforma esa energía en imaginación creatividad y bueno el mono es lo que tuvimos hace en 2016 el año del mono creo que ya estuvimos hablando de eso el mono es un wokun el mono de las leyendas chinas en japonés son Goku el de bola de dragón y es un espécimen que se dedica a acompañar a la humanidad en su proceso evolutivo ayudándoles a base de hacerte trastadas para que no te quedes estancado en tu avance entonces el mono es que te estropea las cosas ¿no? cuando estás escuchando la radio y no tienes ganas de salir de casa el mono te estropea la radio para que salgas de casa dicen ¿cómo se ha podido estropear la radio? pues la dejas y sales a la calle te obliga a hacer cosas nuevas de todas maneras el mono es el caos y si durara mucho tiempo el mundo no funcionaría porque todo el mundo estaría imaginaos un circo con un montón de gente sin director del circo gente muy diferente muy heterodoxa todos haciendo cosas a la vez pues eso sería un montón de monos predominando así que la siguiente energía que viene es la del gallo que es el que crea agenda orden disciplina estructura el dinero sobre todo el gallo representa el oeste el oeste es el metal el oro y es el que se ocupa de arreglar las finanzas esto es lo que tuvimos el año pasado así que el año pasado teníamos una energía muy favorable para que os creenseis unos hábitos de vida estables ¿por qué? porque el gallo representa un clima de mes de septiembre ¿y qué pasa en los meses de septiembre? que no hace ni mucho frío ni mucho calor quitando dos o tres días que llueve así muy intensamente que suele ser aquí para la marse el clima te permite que puedas ir a trabajar todos los días sin tener excusa es decir estos días he estado preguntando haciendo recapitulación del año y a principios del año pasado dije no es a tener excusa para no ir a trabajar porque no se van a estropear los trenes ni el metro ni los autobuses porque los años del gallo el clima es tan estable la temperatura que no hay tantos enfriamientos y calentamientos los tornillos de los aparatos o de los vehículos no se dilatan y se contraen tanto como otros años y por lo tanto se estropean menos las cosas cuando el clima es estable la gente es estable igual que nos cambia el humor si se nubla y si sale el sol este año ¿qué ha hecho? calor 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 una tormenta calor 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 esa era la energía del gallo que era como habíamos explicado antes metal más fuego entonces era un gallo de fuego o sea que era predominio calor durante todo el año bastante estable aún así pero grandes masas de nubes debido al calor se van acumulando allá arriba y el día que cae es desmesurado así que las pocas veces que ha llovido ha sido espectacular y lo que hemos tenido estos dos días son el último regalo del año del gallo en el cual nos ha obsequiado con otro espectáculo de hacía muchos días que no llovía estábamos llorando ya por televisión de que nos vamos a morir de sed de que va a haber sequía de que vamos a tener que racionar en el agua y de repente cae toda de que estaba ahí aguantando sí, una caída de abundancia vamos cuando el gallo ya se vuelve demasiado pesetero y demasiado materialista entonces llega la energía del perro para recordarnos que una de las cosas más importantes para sobrevivir es la fidelización entre los seres humanos es decir que pocas personas que con dinero quizá puedas vivir pero imagínate que tienes un montón de dinero 80 años esclerosis múltiple y nadie que te cuide es decir que necesitas ese dinero para comprar a alguien que te cuide el perro nos va a enseñar dos cosas a ser cariñosos hasta el punto de entablar lazos sólidos con otras personas y también a poner límites a poner barreras ante las personas que no queremos que se acerquen a nuestro campo va a ser lo que nos va a tocar aprender durante este año os guste o no así que más vale que nos vayamos haciendo la idea porque el día 16 lo tenemos aquí el perro representa el mes de octubre así que va a ser un clima tirando a mes de octubre durante todo el año y la siguiente energía ya sería la del cerdo que es como un fin del ciclo es energía del mes de noviembre estos dos son energía del noroeste más o menos o sea un clima tirando a otoñal invernal y el cerdo representa cuando la naturaleza se queda quieta y la gente se queda en casa comiéndose todo aquello que ha ganado durante un ciclo anual el cerdo es como aquello de al séptimo día descanso por lo mismo al duelo décimo día se sentó en el sofá con toda la comida que tenía en la cena y se la comió el año del cerdo es lícito pues disfrutar de la vida simplemente es un aprendizaje y aunque parezca el aprendizaje más fácil de los doce hay gente que le cuesta mucho realmente simplemente despreocuparte vivir el presente y además disfrutar pero vamos a meternos con nuestro experiment de este año el perro de tierra llamo el perro de tierra oscura que va a empezar ya os digo el día 16 de febrero año 4716 del calendario de los 10.000 años y que bueno esta vez cae bastante tardío cae casi al final el año chino cambia con la luna nueva de acuario es decir la segunda luna nueva después del solsticio de invierno entonces puede caer entre el 21 de enero el 21 de febrero esto aporta una característica de que luego si si nos da tiempo os explicaré un poquito el feng shui del año luego ya ya os pasaré algo para que lo tengáis en imágenes pero ocurre una cosa todos los años a pesar de que todo esto es mutable y va cambiando según un año incluso los meses empiezan pues el mes del tigre empieza el 4 de febrero empieza el día 1 hay meses que empiezan el día 6 es una cosa muy variable porque está influida por la luna por fases lunares y por eso nos afecta tantísimo la luna es el planeta que más nos afecta a nivel emocional pues este año se produce un desfase que se llama año ciego que el año pasado no lo tuvimos la primavera china y con ello la energía nueva del año empieza invariablemente el 4 de febrero en el mes del tigre es la primavera china entonces el chino el chino tradicional decide si van a tener un buen año para la agricultura o no y esa observación esa determinación es que va a ser un buen año si se observa la llegada del dragón verde por el este ¿qué significa eso? pues que miran al este y si las montañas que parecen el lomo del dragón tienen el color verde y se pueden ver quiere decir que el clima va a ser favorable para la agricultura si no se ve el dragón verde porque hay niebla o porque no tiene hierba mal año y eso suele ser los años en que el signo del año la noche la noche la noche me me Gracias por ver el video.